En luche de carbón traerán minutos de cueva, segundos disueltos en la efervescencia de un átomo, la difruncida del mundo donde agonizan lentas orugas lentas, mamíferos reptiles, peces, todos en cóspico agonía, enterrados como raíz negra, huella paleolítica en la mecánica escalera. Alguien dejó servida la mesa en el corazón del hombro, multitudes que en estrendosa huida raspapelaron las categorías de la sed y el remordimiento. Son los niños más pequeños que adelguesan, renudando el vuelo en los columbios. Son los poetas, madre, somos los poetas. Retornan secos del naufragio, hembro de holgura y carencia, con el equipaje de dolor intacto, bolsillos de la pesadilla llenitos de barquitos de papel y de ranas cojas. Regresan locos, locos como se fueron, con más alas que pan bajo el brazo, sin catapultas ni piedra, montados en monociclos, papalotes, bicicletas, sin edad para interrogatorios ni fusilamentos frente al cine. Son ellos los que, formados en filas de esperanza, afectados en los columbios. Son ellos los que, formados en piedra, cinco o vistas de fi ouvert en el planeta. se los dueplanteían los que van brindan las主andas clas sur el California crestras. y dejanía estar ya no y con ellos.